muy poco ella no recordaba nada del tiempo que vivió con los Rosenberg, porque bloqueó todos esos recuerdos de su mente. Yo era muy niña y la verdad es que casi no recuerdo nada de lo que me enseñaron mis padres de mi religión. Pero aquí, en esta iglesia, el padre Augusto me ha enseñado mucho. Bueno, ahora que ya sabes quién eres y que sigues recordando, puedes buscar una sinagoga y volver a nuestra iglesia judía. ¿Me estás pidiendo que reniegue de lo que aprendí a creer? ¿Que le dé la espalda a la gente que vio por mí? ¿Sí? No, perdóname, yo no puedo hacer eso. Bueno, después de todo, yo no soy ortodoxo ni fanático de mi religión. No importa en quién creas. Y sigamos paseando. Quiero tomarle unas fotos preciosas a mi sobrinita. Bueno, vamos. Vamos. Cuidado, Maura. Ay, es ese maldito. ¿Por qué se ha caído usted? ¿Qué le pasa? Usted cállese que aquí la señora me conoce. Es el tipo a quien le pagué en agua clara para que me permitiera arreglar la camioneta. Más bien, es arreglar. Y ahora, por su culpa, la policía me persigue. Pues riesgos que se corren en el trabajo, ¿no te parece? Lo que me parece es que tenemos que hablar de la muerte de la señora Imagen. Usted no puede decir una sola palabra a nadie. ¿Me entiende? Eso depende del arreglo al que llegue aquí con esta señora. Quiero una muy buena lana para seguir callando. Y yo estoy dispuesta a pagarte lo que quieras, Fidencio. Ahora sí nos vamos entendiendo. Espérame esta noche en la ladera norte del río. Hecho. Ahí estaré, Fidencio, y con una muy buena cantidad de dinero. ¿Se te ofrece algo más? Solo eso. Nos vemos a las ocho en punto. Ahí estaré a las ocho en punto. Y ni crea que me va a volver a engañar. Tú has vuelto loca. ¿De dónde vamos a sacar dinero para pagarle ese muerto de hambre? Lo que acabamos de robar es solo para nosotras, Maura. No debiste haberle ofrecido nada a ese enfermo. A la gente hay que darle lo que pide, Luisa. Él pidió muerte. Y muerte tuvo. Nicolás. Ey, ¿qué pasó? ¿Piensas regresar al paraíso? No, solo pasé a darme un baño para no ir a esta mujer. Bueno, es que ahora que esas señoras ya no van a estar aquí, pues deberías de tratar de volver. A nuestro padre le haces falta y a Leonardito, a ese más. Yo ya tomé una decisión, Lisandro. Tampoco quiero vivir en un hotel, por eso voy a buscar un lugar donde vivir. Y en cuanto se anule mi matrimonio, me voy a llevar a mi hijo conmigo. ¿Y le vas a partir el corazón a sus abuelos? En especial a nuestro padre. Compréndeme, Lisandro. Necesito independizarme. Y si mi madre quiere venir conmigo, pues me haría muy feliz. Oye, Nicolás, no... no quiero que pienses que entre esa mujer, Maura y yo, hay algo. No, Lisandro. Sé que tú no caerías en sus redes como lo hicimos nosotros. Es peligrosa y su encanto hace flaquear a cualquiera. Por eso tienes que alejarte de ella. Está bien. Bueno, nos vemos. Tengo algo que hacer. Por lo visto, tú también te dejaste de ver a tu zapo esa vieja. y ha puesto lo que quiera que nunca le había tomado fotos a una modelo tan guapa como ella. No, pues la verdad no. Mi sobrinita está muy bien. Ya verás qué lindas fotos le voy a sacar. El metón, güey, el metón. Es su sobrinita. Ay, sí. Es una belleza esta güey. Sí, sí. No, no, no. Te amo. Te amo. Yo también te amo. Nunca imaginé que la lectura de Braille fuera tan fascinante. Todo lo que hemos... Ya sé que no utilicé la palabra correcta. Ya verás que todos hacemos lo mismo. Acabas de hacer lo mismo que yo. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué fue lo que hice. Es que lo volviste a hacer. Ya estoy viendo cómo eres. Muy bien, José Miguel. Así se hace. Cuando nos reímos de nuestras desgracias, se eligieron poco la carga. Ay, en cambio, cuando lo vemos como algo terrible... Ya, te entendí. Entendí. Lo que hay que aprender es a reírse de uno mismo. Así es. Y sí, no pudiste decir lo mejor. Ese mundo oscuro donde estás ahora es fascinante porque se trata de ver con nuestras manos. ¿Con nuestras manos? Sí. Pero sobre todo vemos con nuestro instinto. Pues... Mi instinto me dice que eres muy buena persona. Gracias. Yo también pienso que tienes un corazón enorme. Seguramente tú has leído mucho. Y yo también quiero aprender a leer. Quiero estudiar, Bricia. Quiero superarme. Rápido. Tenemos que apurar un poco de que vengan a detenernos, ¿eh? ¿Qué está todo eso? Todavía me tiemblan las piernas. La verdad es que tienes una sangre fría. ¿Qué sentiste al matar a ese cristiano? Lo mismo que sentiste tú cuando mataste al infeliz de Jacobo Levi. No olvides que todo lo que sé me lo enseñaste tú. Madre, ya, déjate de estupideces. Mejor vámonos, tío. Vamos, apúrate. ¡Vámonos! Bueno, dile adiós para siempre a este maldito pueblo. Oye, ¿y Leonardito? Mira que eres necia con ese asunto del engendro. A él también le tienes que decir adiós. ¡Ni modo! Vámonos. Vámonos. ¡Vámonos! ¿Y eso? ¡Nos han descubierto! Seguramente vieron que atropellaste a ese hombre. Dios mío. ¡Deténgala, licenciado! Esta vez no se van a escapar de la justicia. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué está pasando aquí? Ya sabía que ibas a tratar de escapar. Contigo no estoy hablando. ¿Por qué no se tiene? Le advertí que no podía salir del pueblo. ¿Y quién le dijo que pensábamos salir? ¿Y esas maletas? Te dije que contigo no estoy hablando. Solo íbamos al médico. Mejada no se ha sentido nada bien. Eso ya lo veremos en la delegación. Primero dígame de qué se me acusa. ¿Y si trae una orden de aparición en mi contra? Sí, aquí está la orden. ¿Y es verdadera? Sí. Le aconsejo que llame a su abogado. ¿Y de qué se me acusa? De fraude agravado. Y de querer escapar cuando se le ordenó que permaneciera en el pueblo. ¿Y a mí? ¿De qué se me acusa? De complicidad. ¡Te tráiganla! ¡Suélteme! Además de complicidad, se la acusa por agresión y falta de respeto a la autoridad. ¡Llévesela! Además, licenciado, esta camioneta pertenece al paraíso y la tomaron sin autorización. Así que por favor agregue a las demás acusaciones abuso de confianza. No sabes cómo me las vas a pagar, infeliz. ¡Con cuidado! ¡Vámonos, rápido! ¡Vámonos! 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 ¿Qué me ve? ¿Qué? ¡André, estúpido! Esto es un atropello. Voy a quejarme ante derechos humanos. Son los barbajanes. Ya cállate, Luisa. Quiero hablar con mi abogado. Muy bien, está en su derecho. ¿Y piensa que vamos a dormir en este chiquero, viejo? ¡Óígame! ¿Te das cuenta hasta dónde hemos llegado? Y todo por tu culpa. ¿Por qué por mi culpa? Tanta culpa tienes tú como yo. Sí, sí. Si hubiéramos escapado cuando te lo pedí. Ah, pero no. ¿Te importaba más ese imbécil de David que salvarnos? ¡Ya cierra el maldito psico! Déjame pensar. Ahora, Flora, tu mala forma de hablar, ¿verdad? ¿A dónde quedó tu educación con ese lenguaje tan vulgar que traes? ¡Ah, ya! ¿Listo? ¿Pero quién va a poder dormir aquí? ¡Ay, no! ¡Ey, Cirilo! ¿Qué vas, Sobo? ¿Para qué soy bueno? Tú para nada. Pero esto en vez de una cantina parece una funeraria, mano. Ahorita arregló ese taller. ¡Tarón! Ahora, pues. ¿Qué te pasa, chaparro? Estoy bien apachurrado, Río. Con eso de la niña y Mari, sobre todo que el capitán Solís se fue. Pues sí. Pero yo tengo la solución, ¿ah? De veras, sí. Mira. ¿Cómo está Leonardito, hermano? Ya mucho mejor. Mi mamá insistió en quedarse esta noche con él para que yo pudiera descansar. ¿Y para qué no citaste aquí? Esas malvadas ya están bien encerradas. Quisieron huir a la policía a las de tú. ¿Entonces ya están en la cárcel? Pasarán esta noche los sentados. Pero con las pruebas que voy a presentar contra Maura Durán, se espera un buen rato. Oye, ¿y empiezas a denunciarla por el crimen contra Aymar? Voy a descansar hasta encontrarse Fidencio. Y si Maura tuvo algo que ver con la muerte de Aymar, te juro que la voy a refundir en la cárcel muchos años. Caray, hermano. No se quedaría por no verte tan triste. Creo que esta tristeza que siento por la muerte de Aymar no se me va a quitar nunca. Les juro que si no fuera por Leonardito, no desearía seguir viviendo. Solo ese niño va a darme la fuerza que necesito para seguir de pie y luchando. Pobrecitos. Buenas noches. Tuve que suspender mi viaje a Veracruz por sus acciones, abogado Bravo. Pero se lo olviden, no es nada personal. Pero tome en cuenta, joven licenciado, que mi experiencia, mis relaciones y todo mi poder los utilizaré a favor de mi cliente y su esposa, señor Bravo. No me amenace. Sé perfectamente lo que ustedes pretenden. Pero ni con todo su poder va a lograr que no se cumplan las leyes. Y yo me encargaré de que se haga justicia. Y el licenciado Bravo, que es mi hermano, no está solo. Ni siquiera arreglamos las cosas de otra manera. Ey, ey, cálcalde, hermano. Tengo suficientes argumentos para ganar este caso. Ya nos veremos en el juzgado, joven abogado, para poder burlarme de usted y sus hermanitos cuando salga libre mi cliente. Hasta luego. Me da tanto gusto verte bien, hijito. No sé lo que hubiera pasado si... No quiero ni pensarlo. Otro golpe como el de la muerte de Aymar no lo soportaría. Yo soy tu padre. Nadie te va a querer más que yo. Este niño lindo que nació de día quiere que lo lleve a ver a su tía. Este niño lindo que nació de noche quiere que lo lleve a pasear en coche. Duérmase, mi niño. Duérmase, mi amor. Perdón. Quería que se durmiera, pero parece que a mi voz no le gustó. No cabe duda que usted es un padre muy dedicado. Le tengo una muy buena noticia. Qué buena, doctora. Ya puede llevárselo a casa. Esa es una muy buena noticia. Gracias, doctora. Gracias. ¿Me interrumbó algo? No. Pasa. La doctora acaba de darme la mejor de las noticias, ¿verdad? Mi hijo ya está bien y me lo puedo llevar a la casa. Pues muchas gracias, doctora, por haber salvado a mi sobrino. Yo solo cumplí con mi deber. Nos llevaremos al pequeño bravo al paraíso. Y le juramos, doctora, que la próxima vez que nos vea será para celebrar su mayoría de edad. ¿Tanto así? Sí. Bueno, es que no quiero que Leonardo se vuelva a enfermar. Aunque él fue el motivo para el inicio, de una nueva y buena amistad entre usted y yo. ¿Verdad? Yo sabía que ibas a volver, papá. Esta vez no te me escapas. ¡Papá! Ok, ok. ¡Ah! Ni modo. Hola. 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 Si me vas a proponer lo que me propuso la otra, está bien, me doy. Si esa es la forma de arreglar los asuntos, pásale. Pero eso sí, tú no te me escapas. ¿Qué onda? Nos pude pegarle los ojos en toda la noche. ¿Y crees que yo sí? Y al maldito de Alberti en buena hora se le ocurrió largarse a Veracruz. ¿Y qué vamos a hacer? Esperar a que llegue y nos saque de aquí y hable con él a su celular. Oye, ¿crees que nos roben el dinero que se me quedó en la maleta? Más vale que no, porque es con lo único que contamos para poder salir de aquí. Porque ya no quiero acostarme con todos los hombres. Yo no soy una prostituta. Aquí está su abogado. Los dejo solos. Con permiso. Alberti, tienes que sacarnos de aquí. Como si fuera tan fácil. Voy a hacer todo lo posible, pero ustedes lo han hecho todo mal. ¿Por qué quisieron escaparse? Ay, no íbamos a escaparnos, licenciado. Yo llevaba a Mau ahora al doctor a México. Sí, 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 ya sé que está muy enferma. Sí, 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 sí. Sácanos de esta cárcel, Alberti. No están en la cárcel, están los separos del ministerio público como medida preventiva por haber tratado de escaparse. Ahora, si vamos a cambiar las muestras del ADN, necesitamos dinero y no cuatro pesos. Muchos ceros. Estamos hablando de una fuerte suma de dinero. Venga, señor Luz, se terminará. Mi padre me dejó dinero para pagar el embarque y la raya de los trabajadores. ¿Eh? ¿Qué pasa, Lisandro? Aquí dejé el dinero. ¿Ya no está? ¿Cómo que no está? ¿No? Seguro se lo robó esa impostora. No, no, si yo estuve con ella todo el tiempo. ¿Usted también? Pero. Claro, fue la otra. Yo la dejé sola y seguro aprovechó, se metió y sacó la lana. ¿Qué le voy a decir a mi padre? Bueno, ¿y la buena? No. ¿Qué pasó, niña? ¿Vas a entrar o no? No, lo que me interesa saber es para qué te vino a buscar esa farsante al hotel. Bueno, ella quería que yo la ayudara, ¿no? Me imagino que tú has venido por lo mismo. No, 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 yo solo vine para invitarte a desayunar, pero sí me gustaría saber qué te ofreció a cambio de tu ayuda. Nada. No me ofreció absolutamente nada. No te creo, no, 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 no te creo, ella siempre suele comprar a las personas. Pues no, a mí no, a mí no me pudo comprar. Yo te doy mi palabra. Es más, óyeme, la tipa esa como que no me cae muy bien, ¿no? Es un poco descarada, ¿eh? Cree que porque está así tan sabrosota, cree que puede conseguirlo todo en la vida, pero no, está muy equivocada. Yo no me dejo seducir fácilmente. Faltaba más. ¿En serio? ¿Me lo juras? ¿No te vendiste por nada? Lo juro. Muy bien, la A. A ver, hazme la B. La B. Muy bien, puntos uno y dos. Estás muy adelantado. ¿Y cuándo crees que pueda leer de corrido? ¿Cómo vamos? Y el empeño que le estás poniendo, yo creo que muy pronto. Bueno, pues con una maestra como tú, ¿qué letra quieres que te haga? La C. C, C, C. Perfecto. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, la que quieras. Con todo respeto, ¿tú seguieras de nacimiento? No, yo tenía siete años cuando me enfermé y quedé ciego. Debiste sentirte horrible como me siento yo ahora. Sí, al principio sí, pero luego te vas acostumbrando a vivir en Tinegras. Recuerdo algunos colores, me gustaba mucho el azul, el morado, son los que más recuerdo. Yo extraño los amaneceres y las puestas de sol, pero lo que más extraño es a ella. ¿A quién? A mi esposa. Ah, eres casado. Bueno, mi esposa murió en el accidente donde yo perdí la vista. Lo siento. Mira, esta es la D. Para mí ha sido un golpe muy duro. Por su memoria y por mi madre es que estoy haciendo este esfuerzo para no ser un inútil. Y este esfuerzo es bien visto por Dios y por tu esposa que ahora es un ángel y seguramente te está cuidando desde el cielo. Es cierto. Yo tengo dos ángeles en el cielo porque yo estaba esperando un hijo. Ya estamos de regreso. Bendito sea Dios. ¿Cómo, Nicolás? ¿Puedo cargar al bebé? Claro. Ay, yo me la llevo. Patrón. ¿Qué pasa, Macario? Asesinaron a uno de los trabajadores de Guaclara. ¿A quién? A Fidencio López. No voy a volver a coger en ti ¡Maldita perra! Se me hace fácil olvidar déjame pensar despedirte una vez más regresar de noche convertido en sueño no es tan fácil desprenderlo de tu corazón.